La adopción es una institución jurídica que permite crear mediante sentencia un vínculo de filiación voluntario entre personas que no lo tienen por naturaleza. En la República Dominicana, la adopción está regulada por la Ley 136-03. Por muchos años, el tema de la adopción en nuestro país estaba impregnado de hermetismo por parte de muchas familias. Ya en los últimos años y según estadísticas del CONANI, esto ha cambiado. En el año 2011, el 67% de las adopciones fueron llevadas a cabo por dominicanos. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para realizar una adopción? ¿Quiénes pueden adoptar? ¿Cuáles tipos de adopción existen? ¿Y qué tiempo toman los procedimientos? ¿Existen secuelas psicológicas para las familias que adoptan o para los adoptados? Entérese en nuestra mesa. Bueno, tremendo tema y vamos a conocer a nuestras invitadas esta noche. La señora Rina Herrera, quien es madre adoptante, aquí no importan los títulos, sino el oficio más importante que te ha dado la vida, ser madre. Marlene, madre adoptante de un chico que hoy tiene 17 años llamado Omar. Marlene Betances, quien es también madre adoptante de una niña que hoy tiene 10 años. En el caso de estas dos mujeres, son mujeres que pueden tener hijos, pero que decidieron adoptar y ya conoceremos esta historia. También tenemos con nosotros, por supuesto, a Librada Vidal, quien es encargada del Departamento de Adopciones de CONANI, y a la licenciada Aris Leidy Sánchez, terapeuta infanto-juvenil. Hay una frase que leí en el día de hoy, investigando un poquito sobre este tema, que me encantó y que creo que es perfecta para empezar. Los padres adoptantes pueden tener hijos, lo que no pueden es concebirlos. La madre adoptante incuba a su hijo desde el interior, desde el deseo, mucho antes de tenerlo en sus brazos. Bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. ¿Eso te pasó a ti, Reina? Sí, claro. A mí me pasó eso. Realmente fue un sueño hacer la adopción. De hecho, comencé el proceso fuera del país. Pero el país donde comenzamos el proceso, o donde lo comencé, porque yo estaba divorciada, no daban adopción a madres solteras ni divorciadas. Luego yo cambiaron su ley, pero cuando me llamaron ya yo tenía a Omar, afortunadamente, que es dominicano. Que fue aquí adoptado. Sí, fue adoptado aquí. ¿Tú tenías una niña cuando decidiste iniciar el proceso? Sí, yo tengo una hija que en ese momento tenía 11 años, y a Omar lo recibí de dos meses. ¿Fue largo, fue tedioso el proceso de adopción aquí en ese entonces? Para mí sí fue un poco tedioso, porque no existían las regulaciones en el momento que yo recibo el niño. Pero cuando yo estoy en el proceso, se establecen los cimientos de la ley 144. 14. 114 comienza a entrar en rigor con una oficina que albergaba los primeros pasos, pero muy bien dado, porque a mí se me somete a estudios psicológicos en un centro de psicología. Mandan una trabajadora social a la casa a ver cómo viven. Ella estuvo una semana yendo, cualquier momento llegaba de sorpresa. O sea, le gustaba la habitación de Omar, porque al principio obviamente ella iba a ver las condiciones que había. O sea, yo creo que sí, y luego cuando se dio la homologación, pues se había cumplido con todo el proceso, que aunque era el inicio, yo entiendo que hoy puede estar mucho más actualizado en los procesos, como todo evoluciona. ¿Cuánto tiempo tardó Omar en llegar a tus brazos? Un poquito de silencio, por favor, que están distrayendo aquí. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde que empezaste todo el proceso? Yo, yo, no, yo los recibí y luego continué el proceso. Ah, ya, ok, es verdad. Yo los recibí, ¿por qué? Pero que los recibió de una, voluntariamente, por parte de sus padres. Sí, yo tenía regado todo el que me conocía que yo quería adoptar. ¿Hace cuánto tiempo de esto? 17 años. Ya no se permite la adopción cuando es dado voluntariamente, pero de eso vamos a hablarlo en un momento. ¿Cómo fue eso? Bueno, todo el mundo lo sabía y una persona que trabajaba en un hospital en el interior supo ese día de reyes como un regalito que una madre que había tenido un par de mellizos, había regresado antes del mes del lugar donde vivía con ellos, en muy mal estado de salud. Y los niños estaban internos y la mamá también. Sí, cuando los niños medios se recuperaron, que se lo entregaban, ella le pidió al director del hospital que por favor le ayudaran con uno porque ella no podía volver a su casa con los dos, porque de hecho tuvo un parto de cinco libre y media entre dos por falta de alimentación. Entonces, ahí una persona que sabía de mi tema, casualmente estaba de Navidad en su pueblo, y una doctora del hospital, cuando llega a su casa, se encuentra con esa visita de esa persona que me conoce y comenta delante de ella, que están dando, ay qué pena, y son unos mellicitos, y están dando uno, yo no quisiera que esa señora volviera a su casa porque se le van a morir. Y ella le dice, ah, pero yo conozco a una persona que quiere adoptar, tú me permites hacer una llamada. Y me llamó, y bueno, fue la llamada más linda de mi vida, ese enero, y yo solo le pregunté, ¿qué es, varón o hembra? Y ella me dijo, hay dos. Y yo le dije, probablemente cometí un error ante Dios, yo le dije, yo quiero ir más sano, porque yo soy madre soltera y tú sabes cómo es, yo tengo una hembra, y ella me dijo, ah, bueno, pues, ella dice casualmente el varón está en mejor estado de salud. Y me, y yo le dije, ah, pues yo lo quiero, yo lo quiero, que es lo que hay que hacer. Y ella me dijo, te voy a ayudar ahora mismo, buscó un abogado en el pueblo, y se hicieron, se hicieron todos los trámites de una adopción voluntaria. Yo siempre digo que mi hijo, que la madre biológica de mi hijo dio su hijo en adopción por amor, porque ella no quería que se muriera, obviamente. En este proceso, en este proceso hay dos, hay una que da, una que recibe. Hay dos actos de amor, en muchos casos, en otros casos es abandono, pero en el caso de que una mujer no puede tenerlo, es un sacrificio para ella también entregarlo. Tú le agradeces todos los días eso, ¿no? Sí, le agradezco muchísimo, y de hecho ella me pidió para venir a firmar los documentos, ella pidió algo que yo nunca he podido olvidar, y que se siente porque también soy madre. Ella le pidió al abogado que me dijera que ella solo quería una foto, ver que su hijo estaba vivo, porque ella oía decir que no necesariamente, era porque lo querían, que lo tomaban, que ella quería una foto, y que yo le garantizara, aunque ella no me viera, que realmente yo lo quería como ella. Yo le di la foto, y obviamente ella se maravilló, usó una expresión muy de campo nuestra, dijo, qué lindo que mi hijo es un tutumpote. Y hay una cosa que yo quiero decir para cerrar, ella no me va a responder ahora. Ella dijo, yo quiero el que tenga más salud. Y así es como Dios actúa. Le ha dado el hijo más maravilloso, con una condición especial. Esta mujer es una heroína, ya conoceremos más adelante eso. Marlene, en tu caso fue una niña. Sara. Tú no tenías hijos. No. Porque tu esposo no podía tener hijos. ¿Cómo fue? ¿Cuándo empezaste tú a buscar? Porque normalmente lo que la gente hace es someterse a todos los procesos sabidos y por haber. Bueno, trabajaba para ese entonces en un centro de salud, el cual me permitía realizarme todos los procedimientos, tanto él como yo. Entonces, ese procedimiento se fue dando y ahí se descubrió que él no podía estar niño. Entonces, yo dije, bueno, es una manera de vincularse con Dios, de vincularse ante la sociedad y de demostrar que la familia puede crecer. ¿Y cómo puede crecer? Pues, si no viene de una manera, pues vamos a traerla en adopción. Y la príncipe decía, tú crees, pero accedió y fuimos buscando, buscando a las personas cuando me decían, hay una persona que está con una criatura que la van a dar o si no la van a dejar botada. Se me abrían los ojos. Y yo decía, yo, ese es para mí. Bueno, entonces yo lo comentaba con él, intercambiábamos impresiones, pero cuando las personas se veían ya con la barriga bien alimentada, porque no había otro motivo para que se negaran. Entonces, cuando se veían cerca del momento de dar a luz, se veían que le llegaban su alimentación acorde a los meses que llevaba de gestación, me decían, ay, no, yo no lo quiero dar. Es que no, me imagino que debe haber, deben haber muy poquitas madres en el mundo que quieran dar a sus hijos. Fueron cinco mujeres que me llegaron a mí a decir que no. Cuando yo deserté ya de dejar a la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo dura ese proceso de las cinco decepciones? Como cinco años, seis años. ¡Wow! Y después de eso yo dije, bueno, no voy a seguir tocando puertas, no voy a tocar más el tema. Y ahí fue cuando entonces me dijeron, mira, hay una persona que ya casi va a dar a luz. ¿Tú lo quieres? Sí. ¿Qué hay que hacer? Ah, que ponerla a pedir ok. Hice los contactos. La criatura nació. Mientras tuvieron a... Hubo una situación que por el gesto que ella hizo no me la iban a dar. Y fue que ella le dijo que fue a ese. Sí. La madre. Entonces cuando yo la vi, que una, doce de la noche, una de la mañana, que me dicen ven y me llevan al área donde la criaturita estaba, que la encuentro estrujadita, lo que me he rajado es en grito. Y yo dije, espérese, que yo no sé por qué yo estoy llorando, no tengo que llorar por esto, pero sí. Sí. Entonces dije, tú te vas a llamar Sara. ¿Por qué? No sé, pero te vas a llamar Sara. Entonces, el que era mi esposa por ese entonces, me dio la narración del nombre de Sara. Y le dijo, sí, que vamos a llevarlo bajo ese tenor. ¿De quién es Sara? ¿Cómo se debe manejar Sara? No me puedo quejar de... Sara ha sido, ha sido mi pañuelo ahora con los 10 años que tiene, porque la he pasado todas, pero ella cuando me ve que caigo, dice, no te pude, mami. Vamos a seguir orando a Dios. Es decir, la parte espiritual, la estabilidad. Sí, porque tú te divorciaste, igual que Rina, pero ya Rina tenía a su niña y adopta. Sin embargo, tú tenías a tu niña adoptada y luego tienes un hijo natural. El médico te preguntó que si había alguna diferencia. ¿Qué respondiste? Para nada. No había ninguna diferencia. Ninguna. Hoy Diego tiene 4 años, Sara tiene 10 y en el momento que yo tengo a Diego en los brazos, Sara me entra a la cabecita, a la sala donde yo estoy, en el centro de salud. Y yo lo que hice fue llorar, porque entonces la vi más grande y ya yo no veía a mi chiquitica. Y lo que hice fue que la abracé junto con el niño, porque ya yo no veía la niñita que yo tenía, sino la vi con los ojos más grandes. La vi una niña, no la bebecita que yo tenía, ¿no? Le dije, ¿viste mamita? Mamá, mira, le regalaron un bebé. Le regalaron un bebé, igual que a ella. Señores, hay muchas preguntas que se están despertando ahora mismo en muchas de ustedes. Hemos escuchado los testimonios. Vamos a hacer una pausa, Farideh, para que cuando volvamos empecemos a conocer cómo son los procedimientos aquí en República Dominicana para aquella persona que quiera saber, que quiera saberlo, porque a lo mejor se le está sembrando una semilla en este momento. Y sobre todo, toda la parte psicológica y emotiva con esos niños especiales. Los Hijos del Corazón, ENM, para cualquier comentario, use ese hashtag a través del Twitter. Ya regresamos. Gracias. Bueno, estamos emocionados con este tema que teníamos tanto tiempo incubando también en nuestro equipo, entre todos nosotros, porque es muy difícil hablar de la adopción, sobre todo desde el punto de vista testimonial, que era lo más importante. Y por lo que nos preocupa que esto que vamos a hablar ahora quede muy claro para todos los posibles padres o madres adoptantes. Y una de las preguntas es, ¿por qué en República Dominicana no se ve con tanta frecuencia la adopción como se ve en otros países, habiendo en este país tantos y tantos niños sin hogar? No es que no se ve la adopción, se ve, lo que pasa es que es muy privado. La legislación mismo así lo establece, el procedimiento de adopción es totalmente confidencial, solamente pueden conocer el proceso las personas que están involucradas y sus representantes. Entonces, el dominicano todavía no ha adquirido la cultura, somos un poquito reticentes a hablar de este tema en público. ¿Por qué? Porque tenemos el tabú de que el niño se ha discriminado en el ambiente social donde se va a desenvolver. ¿Y eso ocurre? Esa es la parte. No, no necesariamente, sí, psicológicamente para asegurar la estabilidad de ese niño, porque luego en el crecimiento hay un sinnúmero de factores como el tema de la identidad, de dónde vengo, tiene lo recomendable es que desde pequeño se trabaje el tema de que el niño es adoptado. Se trabaja mucho con que yo soy tu mamá social, soy tu mamá del corazón, para diferenciar el tema de la mamá biológica. Y a medida que el niño va creciendo, crece con esto como algo natural, parte de su historia de vida. Diferente a cuando ya luego de 6, 7, 8 años que vienen preguntas naturales acerca de la familia, de cómo yo vine al mundo, tú esperas este momento para dar esta información, realmente hay un choque en lo que es la estructura mental de lo que él se concibe como él y de la definición que tiene de familia. Hay una pregunta que debo hacerla porque tenemos dos testimonios, dos madres que adoptaron, antes de que entrara en vigencia, la normativa legal vigente. Esa adopción voluntaria donde probablemente yo no podía tener a mi hijo, yo prefería dárselo a Aris Leidy o a María Cela porque tenía la capacidad para criarlo y solamente hacer la documentación era válida hace unos años. Eso ya no es legal en la República Dominicana. Entonces vamos a hablar un poquito del proceso de adopción. Una persona que nos está viendo y que quiere adoptar un hijo, ¿a dónde tiene que acudir y cuál es el único organismo competente? Gracias Faride, estamos totalmente de acuerdo. Ya nosotros tenemos una legislación que regula todo lo que son las entregas entre particulares, que fue en el caso de las señoras, que antes estaba abierta y había diferentes tipos de adopción. Ya en el país solamente se registra un tipo de adopción, que es la adopción privilegiada, donde no se permite a los padres biológicos tener contacto con los futuros padres adoptantes. Es decir, esta entrega entre particular donde yo conozco a la madre biológica y decido alegremente ser la madre adoptante de ese niño ya está totalmente prohibido por la ley. ¿Y las personas que tienen hijos adoptados, los hijos de crianza como les llaman, o que los han adoptado y les han puesto su apellido como naturales sin decir a nadie qué es lo que deben hacer? Eso está amenado en nuestra legislación y lo que deben de hacer entonces es regular y normalizar. Para eso hay procedimientos jurídicos. ¿Y lo pueden hacer sin correr el riesgo de que les quiten a los niños o de que sean penalizados? Todo va a depender de la edad que tenga el niño al momento de que las personas se acerquen al CONANI a hacer el proceso. El CONANI es el único organismo, la única entidad que tiene la potestad de dar una adopción a menores de edad en la República Dominicana, ¿correcto? Así es. El CONANI no solamente regula las adopciones nacionales, también regula lo que es las adopciones internacionales en el país y somos la autoridad central frente a la comunidad internacional. Una persona que da luz en este momento, que no puede hacerse cargo de su hijo, de sus hijos, ¿qué tiene que hacer si quiere darlos en adopción y no hay adopción voluntaria? Simplemente tiene que acercarse al CONANI. Entregarlo al CONANI. Entregarlo voluntariamente al CONANI y nosotros le prestamos no solamente asesoría legal, sino asesoría psicológica, porque hemos tenido casos estupendos de emparentamiento de madres que vengan a nosotros embarazadas y nosotros durante el proceso la ayudamos y le hacemos entender lo que es la responsabilidad maternal y al final cuando dicen, sí, te lo voy a entregar, desde que piden verlo, se echamos atrás. Entonces, eso es lo que el CONANI en realidad busca, porque lo que nosotros hacemos es el derecho a vivir en familia, no importa la marginalidad ni la situación económica en que vive una madre. Nosotros lo que hacemos, lo ayudamos a la madre en ese caso. En caso de que la madre no quiera, tampoco cuestionamos su decisión porque no somos un ente punitivo, somos un ente protector de garantías de derechos. Entonces, nosotros nos quedamos con el niño, hacemos el trámite legal correspondiente y buscamos dentro de las familias elegibles ya depuradas y trabajadas en el CONANI, la familia que pueda ser más idónea a las necesidades de ese niño. Hay listas de esperas. Hay listas de esperas. ¿Cuántos niños al año ustedes dan en adopción? Bueno, en las estadísticas del año pasado fueron 76 casos de adopción. La mayoría dominicaron porque la ley prevé y privilegia a las parejas nacionales frente a la adopción internacional. Y por supuesto, a hombre, o sea, marido y mujer o parejas tradicionales. Hay una mezcla, hay una mezcla. Porque está la madre soltera, está la pareja de homosexuales que también muchas veces buscan estas cosas, eso no se contempla en la legislación dominicana. No prohíbe, no. Nuestra ley lo que dice es que los candidatos son hombre-mujer, diferente sexo, con unos años de matrimonio o una relación consensual de hecho demostrable en el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura este procedimiento para que la gente entienda? ¿Cuánto tiempo dura? Porque yo me imagino que uno de los principales requerimientos de muchas personas que llegan al CONANI para buscar niños en adopción es que sean bebecitos para tenerlos desde el principio de la vida, ¿no? Sin embargo, no es así. El procedimiento dura mucho para poder darlo. Lo que pasa es que tenemos que verlo en dos vertientes. Las necesidades del niño para ser declarado en estado de abandono y las evaluaciones con que se han sometido los padres para ser declarados idóneos para la adopción. ¿Cuánto tiempo tarde ese niño en estar declarado? Porque muchas veces pasa mucho tiempo. Todo va a depender hasta de la comunidad donde el niño fue dejado en abandono porque eso va a un tribunal que es el único ente judicial que declara un niño en estado de abandono. O sea que tiene que ver hasta el cúmulo de trabajo en el tribunal que hay en ese momento. En el distrito puede ser menos, en otros pueblos puede ser más, todo va a depender. Pero un niño puede durar en ese proceso de ser declarado en abandono un año, nueve meses, todo dependiendo. Menos de ahí es muy difícil. Ahora, si es un niño entregado voluntariamente al CONANI, en el cual ya CONANI tiene un contacto con los padres biológicos de ese niño y solamente es la firma de unos requerimientos, de unas documentaciones legales que la madre hace donde entrega su autoridad parental al CONANI para fines de adopción. Nuestra psicóloga dijo algo importante, el momento en que se le dice al niño y cómo se le dice. ¿Cómo y cuándo lo hicieron ustedes? Cuatro años. A los cuatro. Yo siempre le he dicho a Omar que yo soy su madre adoptiva, que él nació de mi corazón. Los hijos del corazón, efectivamente. Mi hijo no cuestiona porque mi hijo tiene una condición especial, él es Asperger. Háblame eso. Asperger, síndrome de Asperger. Ella dijo en el segmento anterior que cuando le llegó la posibilidad de adoptar uno de dos mellizos, ella pensó y lo comunicó así a la persona que se lo dijo, dame por favor el que tenga más salud porque yo soy madre soltera. En ese momento estaba divorciada y tenía una niña. Y resulta que el niño tiene síndrome de Asperger. Sí. Tú en algún momento, mucha gente va a decir, wow, eso hay que buscarlo porque no vamos a entrar aquí a definir el síndrome. Pero en algún momento tú dijiste, tiene que ver con lo que yo dije, te sentiste culpable, sentiste, uf, me arrepiento de esto, caramba, qué problema he traído a mi vida si yo estaba muy bien con la niña. ¿En algún momento te ha pasado? Sí, Omar ha sido un regalo de Dios desde que llegó a nuestras vidas. Y a las de mi hija también. Omar ha sido un regalito. Eso nunca pasó por mi cabeza. Yo creo que ni siquiera por la cabeza de nadie en mi familia porque yo recibí mucho apoyo de mi familia. Yo vengo de una familia muy numerosa, somos diez hermanos, como te di ahorita. Y en mi casa se criaron mucha gente. Antes no se hacían adopciones, pero se criaban. Hijos de crianza. Hijos de crianza. Eso es muy común en este país. Exacto. En mi casa se criaron como cinco entes, como cinco hermanos más, además de mis hermanos biológicos. Entonces yo, yo siempre, Omar ha sido un regalo para mí, para nuestras vidas, independientemente de su condición. Y es una condición que nos ha enseñado mucho también porque igual que la adopción, sin unas definiciones legales tan estructuradas y definidas como hoy existen, todos los programas para eso, igual su condición me agarró de sorpresa, prácticamente. Bueno, sería un tema muy largo, pero yo comencé a ver los, el inicio de una condición en mi hijo, un fin de semana en la casa de mi amiga en Jarabacoa, porque ella invitó a unos amigos y ellos tienen un hijo autista. Y cuando el chico llegó, un chico que tenía para esa fecha, alguno 14 años, no sé, y mi hijo tenía meses, a mí se me pareció demasiado. ¿La conducta? Sí, siendo el niño pequeño todavía. Y cuando yo llegué a la casa, yo llegué a investigar, la llamé ella el otro día, ella me dio un poco más de detalle y yo comencé a pensar, pero no pasaba nada así como cuando, cuando, cuando se tiene más información. Este no es una mesa para, para el tema, pero sí, es un tema que tenemos que tratar en una mesa solo. Sí, pero sí, son condiciones que llegan a la vida de uno y, y si uno se cuestiona, realmente se cuestionaría si lo hubiese tenido biológicamente. Así es, es lo mismo, exacto. Es lo mismo. En tu caso, tú se lo dijiste a los cuatro años, ¿por qué? ¿Ella pensaba que había venido de tu vientre? ¿Alguna vez te había preguntado cómo llegan los niños al mundo, mamá, y todas aquellas preguntas? Yo le daba la explicación de cómo llegaban los niños al mundo, pero tuve la asesoría de una psicóloga en el centro de salud donde trabajaba, que me dijo, tienes que ir preparando a la criaturita y decirle que tú eres un mamá del corazón, para que eso vaya, vaya procesando eso. Ay, entonces, ella lo único que me dijo cuando yo le fui hablando fue, ay, no sé si es que yo tengo dos mamás, una del corazón y una de la barriga. Y, exacto. Nunca ella ha dicho, mami, a mí me gustaría conocer. En estos días. ¿Y tú qué le dijiste? Que no sabía dónde ella estaba, pero que si trataba de encontrar información, la iba a llevar. ¿Es recomendable eso cuando el niño o el adolescente empieza a mostrar interés o curiosidad por conocer? Bueno, lo que pasa es que como hay que ver ya bajo qué estatus se hizo la situación de la adopción, porque ya ahora por eso mismo no se permite, ahí entra el tema de lo que es lo legal y lo que es emocional. En este caso, como siempre se trabaja el tema de la honestidad y de hablar la verdad, ellos sí conocieron a los padres porque fue voluntario. Entonces, tiene que explicársele eso en su momento. Y, exactamente como ella dijo, en estos momentos yo no estoy segura, pero si se puede hacer el contacto, entonces se hace el contacto y se da la presentación. ¿Pero se puede hacer a través del CONANI, pregunto? O sea, con los años, por ejemplo, si es la voluntad del niño. La ley prevé que una vez el niño sea mayor de edad, puede acercarse tanto al CONANI como al tribunal que emitió su sentencia y él tiene el derecho a conocer su historia de vida. Entonces, otras adopciones, entonces, psicológicamente para la estabilidad emocional del niño se trabaja con esa información de que no es hasta la mayor de edad donde se pueden hacer todo el proceso de investigación. ¿Hay un límite de edad para las personas a adoptar criaturas en la República Dominicana? Sí, es 60 años. 60 años. Y el proceso dura desde que inicia hasta puede durar hasta dos años como máximo, ¿no? Dos años como máximo. Todo depende del perfil del niño que la pareja entienda que es la voluntad de tener. Bueno, señores, este es un tema apasionante. No tenemos más tiempo. Es una mesa que yo creo que ha motivado a muchas personas, por lo menos, a investigar. El CONANI está dispuesto a dar toda la información si usted lleva mucho tiempo en ese proceso frustrante de concebir un hijo y no lo ha logrado. No descarte la posibilidad de adoptar. Hemos conocido incluso muchos casos de personas que han adoptado y luego han podido concebir porque se liberan de la presión y el estrés. ¿Qué significa esto? Y esta frase que decía yo al principio, vamos a tratar de acuñarla en nuestras vidas. O sea, no son padres que no pueden tener hijos, son padres que no pueden concebir estos hijos. Pero yo tengo una aquí para terminar. Cuando alguien a mí me pregunta, ¿por qué hay mujeres? Estos son casos excepcionales. La mayor parte de la gente que adopta lo hace porque no puede tener hijos. ¿Por qué hay mujeres que no pueden tener hijos? Y precisamente la respuesta debe ser para que algunos niños puedan tener madres. Felicidades a las madres adoptantes. Dios las bendiga. Son madres del corazón, incluso aún más especiales todavía. Que las que podemos tener nuestros hijos de forma natural. Y aquellas que lo hacen de las dos maneras. Impresionante. Gracias por toda la información. Y a ustedes no se nos vuelvan que regresamos con tres artistas de más de una generación. Ya volvemos.